¿Se entiende bien? Lucía se acercó a un grupo de personas que se burlaban de un vagabundo que preguntaba por un sombrero que había perdido. ¿Dónde está? ¿Qué es azul? Mi sombrero es... es mi voz, es mi canto, es mi soga. ¿No se dan cuenta de la energía presionada? Todo vibra eternamente desde el principio. En ese momento, pasó un niño con una guitarra. ¿Por qué creen que la guitarra... se coloca a un lado del corazón cuando se toca? Las risas no cesaban entre los curiosos, y tal vez por las prisas, Sofía no pudo reconocer el aroma celeste de aquel individuo. Era Arturo quien también había olvidado su nombre, y su esencia. Sin saber qué pasaba, Lucía no pudo evitar acercarse al vagabundo y decirle... Yo tengo tu sombrero. Tengo tus sueños. Él la miró fijamente. Ella estaba pálida, pues no entendía por qué había dicho algo tan incongruente. Él la miró fijamente. Voy a apuntarlo así, roguido, escondido en un rincón El cajón de los sueños me invita al recuerdo de lo que soy Que ahora soy un recuerdo de amor Que ahora soy tu recuerdo de amor Voy a apuntarlo así, roguido, escondido en un rincón Ha quemado el tiempo que veo en silencio en mi habitación Pero hoy lucharé No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré Voy despierto entre sueños buscando el reflejo de la conclusión Te veo y me alejo evitando recuerdos de lo que soy Que ahora soy un recuerdo de amor Que ahora soy un recuerdo de amor Hoy me escondo en la luna observando mi tumba que me ama esperar Mientras el sol se alimenta robando mi estrella una vez más Que ahora soy un recuerdo de amor 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 Este es nuestro mundo, nuestro canto, dijo el extraño individuo mientras le robaba un beso no correspondido a Lucía. Esto no es lo correcto, no te conozco, dijo ella mientras intentaba ocultar su palpitar. Que no te das cuenta, te estaba esperando, insistió queriendo besarla una vez más. En cuestión de segundos la mirada de Lucía cambió, se podía ver la profundidad del universo, los mismos ojos que hacían temblar duro en sus ayeres. A pesar de estar rodeado de una gran multitud, Lucía siguió sus instintos y acercó sus labios al vagabundo y se besaron. Al juntar sus bocas y sus miradas, la más hermosa de las melodías salió de sus pechos y así resurgió la pureza de sus versos, sus palabras, su amor. El arpa negra se había roto. Gracias. Gracias. Gracias.